Aries, ¿con quién vas a estar esta semana? Finalizando mayo, empezando junio. Alguien nuevo, alguien del pasado, alguien que ya conoces. Vamos a saberlo justo en este momento. Conecto fuerte contigo para leer ahorita mismo tus energías. Ay, 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 ay. Aries, siento fuerte una energía de apego o una energía de gente conocida en tu entorno. Aries, usted tratará con gente que ya conoce. Le ha costado soltar mucho o viceversa. A esa persona le ha costado soltar mucho. Se siente un corazón prisionero en una energía. Un corazón que no quiere estar en esa energía, pero está prisionero allí. Y por más de que intente moverse, esas cadenas tienen espinas que le lastiman aún más. Por lo tanto, si tú estás queriendo liberarte del pasado, te mandan a decir, ten la paciencia necesaria para vivir los procesos que tengas que vivir antes de que te puedas soltar del todo esta situación. Si realmente eres tú quien quizás ahorita mismo no quiere soltar algo, te están diciendo, entre más tiempo pase, más daño te harás. Es mejor trabajar de una manera armoniosa con el universo para soltar. Siento fuerte una energía que junio trae cosas del pasado y trae una energía de soltarse. Es importante que sepas, Aries, que en junio sí o sí tendrás que soltar algo. ¿Ok? Quiero ver qué dice el oráculo. Quiero ver qué dice el oráculo. Quiero ver, me están diciendo que Aries tratará con alguien que ya conoce. Quiero ver qué va a pasar. Quiero dos cartas del oráculo para ver qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a suceder. Quizás esta puede ser la energía actual, ¿no? Veamos, oráculo. Dos cartas para Aries. Carta número uno, adicción, codependencia, obsesión, posesivo, control, bloqueo emocional. Siento fuerte que vuelven y salen las cadenas. Aries, yo siento que tú quieres quizás liberarte. Muchos quieren liberarse, pero no han podido. Otros quizás no quieren soltar. Si tú quieres liberarte y no has podido, es importantísimo que coloques un vaso de leche debajo de tu cama y al día siguiente a esa leche le eches limón y botes luego esa leche. Esto cortará vínculos, cortará energías, cortará emociones. Si de pronto eres tú quien no quiere soltar, es una advertencia grande porque el tarot te está diciendo mucho cuidado, Aries, porque si te aferras a una situación puede ocasionarte mucho más dolor el aferrarte que el soltar. La mejor opción es dejar esto en el destino, dejar en manos de Dios. De hecho, me están diciendo que te diga, entrego en manos de Dios y el universo esta energía, que se haga la voluntad de Dios más no la mía. Repite eso conmigo, por favor, porque aquí yo siento que hay cierta energía de apego, de no querer soltar algo, de no poderse liberar algunos de una situación. ¿Cuál es la otra carta que regala el oráculo para Aries? Amor propio, dice que amar y vivir, dice que tienes que, mejor dicho, lo que te están diciendo es que junio es un mes de liberación. Junio es un mes donde te van a liberar y donde van a realmente reconstruir tu vida emocional. Yo siento fuerte que aquí hay un aprendizaje muy grande para las personas de Aries y en especial es no perderse en el amor. Por amar a otros, quizás a veces perdemos el amor a nosotros mismos. Quiero saber con más exactitud qué es lo que va a pasar. Quiero conectar con Aries, quiero ver con quién es esa persona con la que va a tratar Aries o por qué se siente un corazón preso, con unas cadenas, ahí como prisionero. Sí, Aries conecto contigo. Lazo del alma, siempre me siento conectado o conectada a ti. Yo siento que muchos quizás quieren liberarse de esta emoción, de este amor, de esta persona para darse una oportunidad nueva en el amor. Sin embargo, las cosas no han resultado de la mejor manera porque yo puedo sentir que aún hay ciertos apegos o ciertas cadenas que les están uniendo en la actualidad. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué piensa esa persona ahorita mismo, Aries? Eres mejor persona que yo me siento indigno de una persona como tú. La otra persona creo que fue la que hizo algo malo, algo negativo y quizás ahorita mismo sabe y siente que no es merecedor de una persona como tú. Y la última carta que regalan en cuanto al futuro inmediato, insustituible en la forma en que me amas nunca puede ser igualada. Lo que pasa es que esta persona tampoco te ha olvidado. Entonces, como tú y él o ella se sienten todavía unidos, por eso es que quizás no se te han dado oportunidades amorosas nuevas. Yo siento que mucho aquí que hay una persona, quizás eres tú, que quiere soltarse, liberarse ya, realmente rehacer su vida o quizás darse una oportunidad amorosa o sentimental nueva, pero siempre quizás las situaciones no salen como se esperan o resultan de una manera negativa para ti. Pues aquí yo veo ciertas ataduras o ciertos bloqueos emocionales que te impiden como que un renacer espiritual en lo sentimental, pero siento que esto más que todo va ligado en esta última semana de mayo, los primeros días de junio, porque de ahí para allá veo cambios. Ajá, de aquí para allá veo cambios. Hay una carta que representa la primera impresión o la primera rosa y yo siento que la rosa está simbolizando la apertura, está simbolizando el perdón, está simbolizando la libertad, está simbolizando sentirse completamente libre de situaciones emocionales kármicas y lo deja muy soltero, soltera, dispuesto a algo nuevo. Yo siento que exactamente después del día 4 de junio del 2024 es muy probable que se te den oportunidades emocionales nuevas para ti, Aries. ¿Qué viene? Por ahora yo siento que tú estás pensando mucho en una persona y esa persona también pensando en ti. Yo siento que aquí quizás tú esperas un mensaje o una comunicación de esta persona o que las cosas se pudieran arreglar. Siento fuerte que quizás fue una persona que se portó mal contigo o hizo cosas negativas. Sí, pero no necesariamente necesitas hablar con esa persona o necesitas un perdón para soltar. De hecho, desde el inicio de la lectura te están haciendo una invitación a liberarse de esas cadenas para que puedas disfrutar la vida, las energías. Sí, te están diciendo que es momento ya de cerrar esa puerta a la parte del sufrimiento amoroso y tratar como de de rehacer tu vida en la parte emocional. Muestra la carta de padre soltero. Esta carta me dice que sí se puede y que es posible estar sin esta persona. Dice que este bloqueo emocional se va a quitar de tu energía y que esta persona pasará a segundo plano. Yo siento que aquí muchos de los Arias van a conocer personas nuevas, van a avanzar en la parte emocional y sobre todo van a dejar atrás a una persona. Siento que aquí dejas atrás a una persona por tu paz y por tu tranquilidad. Siento que te liberas de esas cadenas. Se te anuncia un amor nuevo. aunque con mucho temor siento que las personas del signo de Arias se van a arriesgar a situaciones emocionales nuevas, a volver a sentir esas mariposas, a ser libre. De hecho, mira esto. Sí, posesión y luego libertad. Yo siento que aquí junio es un mes donde el tiempo divino se va a acoplar a tu favor y te va a regalar fantasías y emociones bonitas, fuertes y espectaculares para ti en el amor. Te voy a dar algunas características que pueden tener esta persona especial que llegará a tu vida. Arias, durante este mes de junio, hay dos cartas. Es una persona alta, es una persona cautelosa, muy inteligente, probablemente acuario, libra o géminis y es una persona probablemente que ustedes ya distinguen antes, pero que no ha pasado nada entre ustedes o se han visto antes. La carta de la fuerza también puede ser alguien de Levaris o Sagitario, una persona que es muy puesta en su sitio y muy madura. Por último, la reina de bastos y una persona que realmente para involucrarse emocionalmente con una persona lo piensa una y dos veces. No es una persona que ande con todo el mundo. Me gusta porque la exclusividad caracteriza mucho a las personas del signo de Aries. Te gusta mucho la gente exclusiva. Vamos a darte iniciales que pueden corresponder al nombre de esta persona especial con la que probablemente te vayas a tratar en el mes de junio la letra A y la letra B, la letra G y la letra V repetida. Puede ser también la W. Volvió a salir la V y la O. Libra, Libra, Aries, si te gustó esta lectura no olvides regalarme un like. Yo feliz, encantada. Déjame saber si te gustaría que ampliara la segunda parte de esta lectura especial para ti. Te quiero mucho. Chao, chao.